Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, hoy vamos a aprovechar al 100% la hora destacada del Audino 2.0 o más conocido como es Rumish. Este truco les ayudará a todos los Fly para que puedan conseguir mucho, pero mucho polvo estelar, que de igual manera si deseas adquirir mi servicio de farmeo de polvo estelar puedes contactarme ahí en mi grupo de Telegram. Y bueno para agradecerles el apoyo que voy a recibir espero en este video, si llegamos a 100 likes antes del martes regalaré una licencia PG Sharp Premium y para participar ya saben los pasos estarán en el comentario fijado. Que de igual manera acá te lo voy a resumir, simplemente debes estar suscrito a mi canal principal de Yesar y Yesar2, bueno en este caso tienes que dejar si o si tu like vale, si no llegamos a la meta pues que voy a sortear. Después tienes que dejar tu comentario tipo buen video, excelente método de farmeo, gracias por la explicación, lo que sea tu inspírate y a eso si o si añádele participo del sorteo. Ya que si sales ganador y no ve el mensaje de participo en el sorteo pienso que solamente dejaste un comentario al azar y voy a seleccionar a otra persona. Así que ya saben, si deseas comprar pokémonedas con precios más bajos que los originales en tienda contáctame personalmente mediante el link que te estaré dejando en la descripción de este video. Ahí te dejaré el grupo de Telegram general, mi grupo de ventas y el chat directo conmigo para que pueda resolverte algunas dudas. Además ofrecemos servicios de pases de incursión premium, farmeo de polvo estelar, farmeo de experiencia, captura de shuntos o rank 1 pvp, shinies de evento, servicios de ruteo y mucho más. Contamos con métodos de pago locales para distintos países como México, Perú, España, Colombia, Chile, Bolivia y si no también contamos con Paypal para el resto del mundo. Servicio rápido y garantizado. ¡Aunegrex! Vuelvo aquí con pgsharp y dirán, yesar, ¿por qué sigues promocionando la aplicación? Bla bla, pues es que sinceramente hay más personas jugando con pgsharp que legalmente. Y bueno, incluso más que los usuarios ruta, así que no es que voy a quitar el mercado simplemente por decir que esta app da baneo al 1000%, etc. De alguna manera lo van a utilizar. Solamente si ya tienes tu cartel de 30 días, te recomiendo dejar de utilizarla. Si aún no te ha llegado, pues juega con calma con pgsharp. Si te llegó el de 7 días, sea un poco más precavido. Esto ya lo voy a subir más adelante en un video aparte en donde, bueno, voy a explicar cómo es que recuperé una cuenta con baneo de 30 días que ya estaba para ban permanente y jamás me la iban a devolver. Bueno, cracks, eso ya lo voy a explicar, ¿vale? Así que bueno, ya saben, las herramientas necesarias que utilizaremos para este farmeo va a ser un número 1 el pgsharp y número 2 el asistente de autoclick o autoclicker. Estas dos apps las pueden encontrar gratis en Play Store. Simplemente las descargan, conceden los permisos de accesibilidad, seleccionan la aplicación y listo. Ahora, cracks, esto es muy importante a explicarles ya que vamos a utilizar aquí el mejor truco de los Fly que es aprovechar las diferentes zonas horarias de diferentes países para poder jugar más de 1, 2, 3, 4, hasta creo que 6 veces se puede jugar máximo las horas destacadas o creo que más son 8. Bueno, es cuestión de hallarle el truco, ¿vale? Aquí en la página de PocoQuest que voy a estar dejándoles, ya saben, el link en la descripción o comentario fijado del video. Van a estar aquí directamente en hora destacada Sroomish, ¿vale? Aquí te hice los bonus que son de doble polo estelar por captura. Ahora, cracks, el bonus que van a recibir es, obviamente, por capturar un Sroomish es 500, ¿vale? Sin clima, sin nada. Multiplicado a eso, si es que está clima potenciado y además más el bonus de doble polo estelar por su hora destacada, creo que se llega a tener 1,500 de polo estelar por captura. ¿Vale? Es muchísimo. Así que ya más o menos pueden ir haciendo las cuentas cuánto es que pueden llegar a conseguir en solo una hora de jugar, pues, una hora destacada. Ahora, multipliquen eso a jugar hasta 6 u 8 veces la hora destacada. Va a ser una cantidad abrumadora, crack. Bueno, los Roo tienen su farmeo automático que es el PAC, es mucho más sencillo. En este caso, los que usan PGShard, lamentablemente, pues, tendremos que usar esta forma básica. Que les va a ayudar muchísimo, pero les recomiendo que ya vayan consiguiendo muchas, pero muchas, Pokéballs. Ya que este truco no gira Poképarada, solamente hace captura, ¿vale? Así que, bueno, cracks, vamos a ver, vamos a ver. Primero, ojo, tienen que revisar en qué países son los que van a empezar antes. Ya saben, yo recomiendo sí o sí aquí en Oakland, Nueva Zelanda, ¿vale? Perdón, perdón, vamos a ver. Sí, esta ubicación, que es la primera o la segunda, cualquiera de esas dos. Hay muchas Poképaradas, mucho Spawn. Así que ahí es la primera ubicación a la cual les recomiendo ir y volar. Perfecto. Ahí dice que empiecen 15 horas 36 minutos. Vamos a ir más abajo. Y una vez esperen 2 horas de enfriamiento, ojo, antes de volar a otro país, les recomiendo girar muchas Poképaradas para volver a llenar la bolsa de Pokéballs. Perfecto. Es muy sencillo. Luego esperas 2 horas de enfriamiento para evitar el SoftBank. Ya saben que si van de un país a otro, pues les va a dar SoftBank. Los Poképaradas no dan ítems, etcétera. Para evitar eso, simplemente esperan 2 horas y 15 minutos sin jugar al juego. Ahí descansando, puedes hacer otra cosa. Y recién te vas a volar a otro país. Después de eso, vas a buscar otro país en el cual va a empezar en 2 horas o 3 horas después de este. Por ejemplo, aquí terminando este, ahí dice que en 15 horas va a empezar. Pues buscas otro que dice que en 17 horas va a empezar. O bueno, perdón, 18, ya que tienes que, bueno, vas a jugar 1 hora. Así que en total vas a estar ocupado 3 horas. 1 hora jugando la hora destacada y otras 2 horas esperando el tiempo de enfriamiento para evitar el SoftBank. Así que 18 horas aquí empieza esta hora en esta ubicación. Cualquiera de estas ubicaciones, sinceramente, tiene muchas Poképaradas. Algunas quizá no tanto. Así que no te recomiendo volar a cualquiera. También busca una en la cual esté el clima potenciado. Eso es importante. Aquí tienes muchas ubicaciones, ¿vale? Así que, bueno, verificas. Luego de volar ahí a Oakland, Nueva Zelanda, esperas unas 2 horas de enfriamiento. En total 3 horas. Aquí puedes ver que puedes volar tranquilamente. Ojo, también procura llenar la bolsa de Pokéballs. Así que puede que te tome una media hora más. Mejor vuela a una ubicación en donde en 4 horas recién va a empezar la otra obra destacada. Puedes volar aquí a Japón, Osaka, Yokohama, Tokio. Que son muy buenas ubicaciones. Así que ahí te doy otra ubicación que es muy, pero muy excelente. Después esperas otras 3 a 4 horas mientras llenas la bolsa nuevamente. Así al día siguiente. Y yo tranquilamente, por ejemplo, me suelo ir a jugar aquí a Zaragoza Parque de la Química. Una de las ex mejores ubicaciones. Pero sigue siendo aún muy chetada. O puedes probar con estas otras ubicaciones como Francia y Alemania. Que también son buenas. Y si tiene clima potenciado, pues aprovechalo. ¿Vale? Así que ahí te dejo otras opciones más. Después yo, por ejemplo, ahí ya tendríamos 3 ubicaciones. Primero en Okla, Nueva Zelanda. Tokio, Japón. O bueno, Taipei es muy buena ubicación también. Creo que a veces suelo volar a Indonesia de vez en cuando. Dependiendo. ¿Vale? Así que 2 ubicaciones ahí ya tiene. Más esta que es España-Zaragoza. Son 3. Y así te vas volando, no sé, a Brasil. Después a Nueva York. Después a Pier 39. Y finalmente a Honolulu. Siempre manipula los horarios. 3 horas, sí o sí tienen que esperar. ¿Vale? Perdón. 2 horas de enfriamiento. Y una hora la cual vas a estar jugando a la hora destacada. De esta manera ya vas a poder aprovechar y jugar desde 2, 3, 4 hasta 5. O quizá más veces. Si es que has usado el truco correctamente de los Fly. Para tener en cuenta el tiempo de enfriamiento. ¿Vale? Así que bueno, de esta manera ya vas a aprovechar mucho más ese bonus. Los climas, llena siempre la bolsa. Y ahora sí vamos a empezar con la configuración que yo voy a utilizar. Para poder farmear mucho polo estelar con PG Sharp y autoclick. Bueno crack, aquí yo ya estoy en PG Sharp. ¿Vale? Primero nos vamos a la estrella. Le hacemos clic en ajustes. Voy a desactivar. Acabo de instalar nuevamente PG Sharp. Ya que mayormente suelo usar el legal para abrir o enviar regalos entre mis cuentas. ¿Vale? Vamos a activar estas opciones. R Plus, excelente. Vaya Frambo, Tap to Walk. Bueno, esta opción la voy a desactivar ya que cuando usamos el autoclick puede que se le dificulta y vaya a ubicaciones donde no queremos ir. Perfecto, tiempo de pulldown. Aquí solamente icon only. Perfecto, ya tendremos todo lo necesario. Al redar cercano tienen que activarlo para que nos dé la opción de por ejemplo hacer doble clic. Y así entra la captura o animación de captura en este caso de este Bannerby. ¿Vale? Así que ya saben ustedes. Abriremos nuestra aplicación de asistente de clic. ¿Vale? El otro del autoclick que no me gusta. No sé, tiene una interfaz no muy elegante. Hacemos clic en iniciar servicio. Quizá les pida ver un video. También les va a pedir que concedan el permiso de accesibilidad. ¿Vale? Para que se sobreponga o cualquier otra cosa. Simple. ¿Cómo funciona esta aplicación? El botón de play es cuando una vez ya hayamos creado el bucle. Le damos en iniciar y va a repetirlo una y otra vez las veces que quiera. Listo. El símbolo de más es para agregar un botón. El símbolo de menos para quitarlo. Esta opción que es la que está en línea curva. Una flecha curva. Es para dibujar una animación. Por ejemplo, crack. Queremos que haga la animación de lanzar una poco. Pues simple. Lo hacemos así. Y ojo, va a depender de la velocidad a la cual nosotros le hagamos esa animación. Porque si lo hacemos muy lento, puedes ver que aquí me lo va a dibujar lento. Y la animación cuando lanzas la Pokeball, esto es lo que va a hacer. ¿Vale? Miren, lo he dibujado lento. Entonces la animación va a hacer esto y no va a trabajar bien. Pero si lo hacemos rápido, lo dibujamos así. ¿Vale? Vas a ver que la animación lo va a hacer mucho más sencillo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Primero, hagamos clic en el símbolo de más. Perfecto. Vamos a hacerle clic y dejarlo aquí en el primer Pokémon de la lista. Ojo, aquí voy a mover un poco el radar ya que a veces no me hace caso correspondiente si está muy al canto. Y bueno, vamos a hacer clic al botón 1 y les voy a explicar para qué sirve todo esto. Tiempo de retraso va a ser básicamente el tiempo que va a demorar en hacer clic al siguiente botón que va a ser el 2. ¿Vale? Por ejemplo, 100 milisegundos. Espera 100 milisegundos y automáticamente va a hacer clic al botón 2 que le vamos a añadir nuevamente en su misma posición. Hacemos clic al botón 2 y aquí sí vamos a dejarle una animación, no sé. Puede ser nuevamente de 200 o 100. ¿Listo? Así que le hacemos clic en Play y puedes ver que va a hacer esta animación de entrar a la captura. Bueno, animación de captura. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Arriba en la parte superior hay un botón cuadrado, ¿vale? Rojo. Esto es para detener los clics. Y lo que necesitaremos es añadir la tercera opción que es la flecha. Esto para emular que estamos lanzando la Pokémon. Ojo, es Rumbish. Va a ser la obra destacada, ¿vale? En esta ocasión puedes quizá ya intuir que todos los Pokémon no tienen la misma altura al momento de lanzar la Pokémon. Algunos quizá necesitan lanzarlo más adelante o más arriba. ¿Listo? Por lo que a veces necesitaremos modificar, lanzar la Pokémon hasta esa distancia. Otros quizá sea un poco más corto, como acá. ¿Perfecto? Espero dejarme entender. Así que, bueno, cracks. Eso es muy importante a considerar. Es Rumbish. Solamente va a aparecer durante una hora. Así que la misma altura va a ser para todos. Pero si estuvieras haciendo esta configuración para capturar, no sé, Growlitz. Después aquí también hay otra especie de Pokémon que obviamente su distancia es más corta, más larga. Pues vas a sufrir un poco y se puede llegar a trabar este farmeo. ¿Perfecto? Así que eso es muy importante. Listo. Ya tendremos aquí básicamente la primera configuración que es apenas hagamos doble clic. Entra a la animación de captura. Vamos a seleccionar la flecha y, bueno, vamos a dejarlo a una altura considerable. Yo les sugiero dejar casi a la altura del nombre un poco más arriba. Ahí más o menos estaría bien. Vamos a ver cómo está quedando esta opción de captura. Ojo, cracks. Esto es para los que usan PGShare gratis. Perfecto. Si usas PGShare de paga, pues básicamente esto sería tu configuración. Incluso esta flecha de lanzar hasta ahí ya sería, no importa la licencia, ya que por más que lances la Pokéball a cualquier lado, sí o sí te sale la animación de capturado. Y ya solamente tendrías que dejarlo ahí automático. Con PGShare de paga hasta aquí es la configuración. Pero con PGShare gratuito tendremos que hacer clics en otros botones que ya les voy a mostrar más adelante. Y bueno, cracks. Ahí ya están viendo que le hice clic en Play. Puede que aquí el botón de deslizar les cueste bastante acostumbrarlo para que le hagan la animación de tiempo correcta. Vamos a detener. Y bueno, cracks. Aquí van a tener que hacer clic en diferentes botones. Como por ejemplo, aquí añadimos un botón más que es el cuarto en donde dice Vale. Perfecto, un retraso de no sé, 100 milisegundos o 300. Listo. Después en Vale, cuando le hagamos clic vamos a tener que ir más abajo y configurar otro botón. Pero ahora sí vamos a mover el tercero que es el deslizar. Y seleccionaremos dónde está la X. Perfecto. Esto para que ya, bueno, se vaya nuevamente al primer botón. Y listo, cracks. Eso sería todo. Básicamente, si es que han configurado todo esto correctamente, ya estaría su configuración rápida. El bucle lo va a repetir infinitamente hasta que haya un error en el cual la altura del Pokémon no sea la misma del anterior. Y se va a quedar en el bucle de animación de captura. Y bueno, no va a funcionar. Y listo. Esto básicamente todo es lo que yo estoy haciendo. Ahora, puede que le salga el cartel que dice, vas demasiado rápido, soy un pasajero. Pues añade un botón arriba del botón 4, ¿vale? Sería un sexto botón. Esto para que ya ese mensaje que le salga, si es que no estabas revisando el Farmer y lo has dejado automático haciendo otras cosas, pues no se pase por alto. Perfecto. Así que ya saben, un sexto botón ahí a la altura del botón 4 arriba, ¿vale? Les voy a explicar más o menos a quién me refiero. Para que cuando, por ejemplo, a veces va muy rápido, a ver si me sale, voy a hacer que salga sí o sí esa animación. Tap to wall. Aquí, por ejemplo, voy a desactivar esto y voy a esperar a que me salga ese mensaje de que, hey, estás yendo muy rápido. Me refiero a este mensaje, ¿vale, cracks? Así que básicamente yo lo dejo ahí arriba. Más o menos posicionenlo, ¿vale? Es casi arriba del 4, como les dije. Y les va a hacer click en ese, bueno, en esa parte cuando les salga. Y bueno, cracks, aquí quedaría la configuración. Básicamente, si tienes muchas Pokéballs, no te vas a estar preocupando por llenar la bolsa, ¿vale? Pero ya saben, después de cada farmeo en una ubicación, recomiendo girar unas cuantas Poképaradas, llenar con Pokéballs y listo. No te vas a preocupar para así estar farmeando mucho polo estelar para la siguiente obra destacada de rumish que vayas a jugar si usas el troco ahí de volar, pues aprovechando las zonas horarias diferentes de los diferentes países. Valga la redundancia. Así que hasta aquí queda el video. Ya saben, si tienen alguna duda, déjenmelo saber en la caja de comentarios. El método de configuración para los que tienen PG Sharp de paga y con la captura rápida, ya saben que salta la animación, pues básicamente solo configurarías el botón 1, 2 y 3. El 4, 5 y hasta el 6 ya no servirían para nada. Farmerías mucho más rápido, por supuesto. Y eso te ayudaría mucho más, en este caso, a farmear polo estelar. Y, oh, casualidad, ahí, ya me estoy despidiendo, hay un rumish. Van a ver cuánto de polo estelar les da sin clima, sin nada, sin doble bonus, solamente por capturarlo. 500, pero bueno, en este caso ahí vieron que sí tenía el clima. No me había dado cuenta, así que son 650. Multiplicado por el bonus, pues ahí ya vas a alcanzar una muy, pero muy buena cantidad considerable. Ya saben, cracks, hasta aquí queda el video. Sin más que decir, yo me despido. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.